Música Hola, que te veo acá y tengo ganas de sacarte y mandar, mamá y... Te traje una sorpresa, por lo menos te vas a poner un poquito más contento. Pasa, mami. ¡Papí! ¡Ay, viejo! Papá, tranquilo, ¿vas a deshacer el abrazo de oso o la vas a asfixiar? ¿Qué haces acá? Papi, ¿qué pasó? No, es una pavada. ¿Vos cómo estás? Preocupada por vos. ¿Cómo crees que estoy? No te preocupes. Esto es un par de días. Nunca más vuelvas a hacer lo que hiciste. Nunca más. Está bien. Yo estuve mal, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo les pido perdón a los dos, perdón. ¿Viste cómo es con vos? Ella te pone la carita así, también está bien, y vos la perdonás al toque. ¡Todo para el culo! Ya está. Ya está, está bien, ya está. Familia de quilombero. Ahora yo encana, pero esto se arregla fácil. Así que despreocupaste, esto en un par de días lo arreglamos. No te tenés que preocupar. Para eso está él. Ahora es la cabeza de la familia. No te preocupes. Te amo. Bueno, la primera vez en mi vida que me haces cargo de ser la cabeza de la familia. Bueno, con cabeza de familia lo primero que te voy a decir, orden número uno, a casa, volando. No, no quiero. A descansar. No quiero, nena. Me quiero quedar con él, no te quiero dejar sola. No, la abuela está como loca, andá, porque no está bien la abuela, andá, por favor. Ya, pero está buena. Está bien, pero después voy a volver. ¿Y tú? Sí. Vos quédate tranquilo, va a estar todo bien. ¿Y tú? Sí. Chao. Chao. Jefe de familia. ¿Qué pasa? Ah, estaba pensando en Alfredo. La hija no le puede decir lo mismo, carajo. Pobre chica. Mirá, quería pedirte disculpas sin querer. Te cagué y la vida esta chica te va a odiar a vos. ¿Esta chica me va a odiar? Sí. Pero no por esto, ya venía mal en todo. No, no, nunca se dio. No, no sé, pero no sé qué pasa. No sé qué pasa, no, no sé. Lo sabré en otra vida, en esta no. Pero tranquilo, está todo bien, olvídate. Hay otra cosa que me tiene preocupado. Sí, ya sé, a mí también. Mamá. Queda tranquilo. No se va a enterar que Alfredo murió. Todo bien, amor. Estuviste un poco dura con Lorenzo, me parece. No me importa. Si él se va a poner a defender a esa gente, yo no quiero escuchar ni hablar de ellos. Bueno, está bien. Hay que encargarse del entierro. ¿Querés que yo haga todo lo que me lo digo, Sara? Sí, yo no puedo ni pensar en eso. No me gusta eso. Yo lo hago. Hacelo vos. Pero sí. Pero ¿cómo voy a hablar ahora de un entierro si mi papá estaba por venir para acá? Me da la sensación que en cualquier momento va a venir y que yo... Y que yo... ¿Sabes qué? Voy a llamar a Mara para que venga a acompañarte? No, 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 no quiero. Quiero estar sola. Bueno, papá. No, quiero estar con vos y sola. Quiero estar con vos y sola. No quiero estar con Mara. Pues andá, sentá eso, tranquilo, que yo... Yo me quedo acá, yo no quiero ir a hacer eso. Pero seguro que vas a estar bien. Sí, voy a estar bien. Bueno, voy a hacer eso rápido y vuelvo, ¿vale? Bueno, ya vuelvo, mi mamá. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te fuiste así de mi casa? Nada, no sé, no me gustó despertarme y que no estés. Pero si te dejé una nota, que volví al toque, volví, ya te había aspirado. ¿A dónde fuiste? Mirá, fui a ver a Natalia. Fui a verla porque la atropelló un auto en un procedimiento, estaba internada en un hospital y nada, bueno, está grave y quería verla. No te dije nada porque estabas durmiendo y aparte no estaba muy bien, que digamos, para entenderlo. Eso, fui a verla, nada más. Ya lo sé. ¿Qué sabés? Nada, que nada, te seguí y te vi con ella ahí en el hospital. ¿Qué? ¿Cómo que me seguiste? ¿Vos estás loca? ¿Cómo hiciste eso? No sé si puede ser que esté loca, no sé, no sé qué me pasa. Estoy, estoy rara, no sé. Yo te pido perdón, no me gusta meterme así en tu vida, te pido perdón. No sé, estoy mal, estuve como desbordada y no sé, te pido perdón. Yo no voy a hacer estas pendejadas, ¿eh? Nunca más. Yo te quiero mucho. Anda, te pongo a fumar. ¿Qué para? Dale, sale, sale, sale. Una birra. Salí, sale, sale, no sé quién. ¿Y café? Tomatela, no, no quiero nada. ¿Y chocolate? Vale, chau, chau, chau. ¿Ana? ¿Ana? ¿De carajo se metió? ¿Ana? ¿Hola? Jauregui, pasame con Ana. Falcone, vos sí que estás enfermo. Después de lo que le hiciste la llamás, ¿qué carajo querés? Hablar con ella. No sé dónde está, no sé dónde se metió, Falcone. Y está así por tu culpa, te aviso. Si llega a ser una locura, yo te juro que a vos te mato. ¿Qué pasa? No, nada, nada. Ana desapareció de la casa, eso fue lo que pasó. ¿Y que vas a ir a buscarla? ¿Eh? No, 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 no voy a buscarla, no, no, no voy a ir a buscarla. No, déjame, la tengo a encontrar, no, ¿sabes? Lorenzo, Lorenzo. Hola, hola, Fede. ¿Ana está con vos? No, hace un rato estuve en su casa y estaba muy mal, este... Estaba muy mal. Yo que vos ni me la cruzo, ¿eh? No puede ser todo tan complicado en mi vida. Ana desapareció de su casa. ¿Cómo? ¿Cómo? El boludo del novio la dejó sola y no sabe dónde está. En el estado en que está, puede estar en cualquier lado, Fede. No, sí, pero ayúdame a pensar dónde. Y no sé, qué sé yo, estaba gritando que se iba a vengar de vos. No se habrá ido para la brigada, ¿no? No, sí, estoy acá. Pobre Anita, Fede. Yo no sé si se lo va a bancar, ¿eh? Pensá que casi no conocía a la madre. Estar con Alfredo era su única ilusión, ¿viste? Ella quería tener una familia y nunca pudo tenerla. No me digas nada. Cualquier cosa, si aparece, ¿me llamás? Ok. No, 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 pasan cosas, ¿viste qué? No, pasan cosas que, que... Sí, no, está bien, te entiendo. No, 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 no me entendés. Pasan cosas difíciles, pasan cosas laras. Yo te pido por favor que me entiendas. No, 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 no ¡Gracias!